Aquí está María Enríquez, que está entre la planta de Chilibre y el tanque de Tinajita, casi a la mitad. Esta tubería de 42, 36 pulgadas llegará por detrás de San Miguelito hasta el corregimiento de Pedregal y luego hasta el corregimiento de Tucumán, donde abastecerá el tanque de 2 millones de Tucumán, que ahora mismo no se llena. Este proyecto reforzará el área este de la ciudad de Panamá. El otro proyecto que refuerza el área costera es el proyecto Costa del Este, que parte desde la línea que ahora mismo se está construyendo, línea del Este, por todo lo que es el José María Torrijos, la vía hasta Ciudad Radial. Esta tubería va a mejorar el abastecimiento tanto en Costa del Este como en Ciudad Radial y Concepción. ¿Cuál es el estatus de estos proyectos en este momento? ¿El estatus de los proyectos van a ejecutarlos? Bueno, el estatus es de que ya esos tres grandes proyectos fueron licitados. Puede ser que la orden de proceder se dé entre este y el otro mes, no más, y la duración del proyecto sería de entre un año y medio a dos años. ¿Cuánta gente se va a beneficiar? Bueno, le estaríamos hablando de 400 mil personas. El Pedregal, que es el proyecto específicamente para el cual fue citado, es un proyecto que va a construir CONADE, es un proyecto que consiste en una estación de bombeo, un tanque de reserva y una línea de conducción. Este proyecto se va a licitar a finales del mes de septiembre y tendrá una duración aproximada de 120 días. Este es para dar solución a este problema que también estará beneficiado con estos otros tres proyectos que estoy mencionando. Pero definitivamente el problema de Pedregal se resuelve con la construcción de un proyecto específico que ya está terminándose los diseños y que próximamente a finales del mes de octubre ya se estarían licitando por parte de CONADE. ¿Qué comunidades se verían? Este específicamente es para la comunidad de Altos de San José en Pedregal.